En nuestro ciclo municipal de 2016 se entrevista en estudio en estos momentos en TV5 Noticias es junto al candidato a concejal independiente por el partido por la democracia PPD en la comuna de Linares, Luis Vivanco Méndez. Don Luis, bienvenido a Canal 5, buenas noches. Muchas gracias Rodolfo por la invitación, por la oportunidad de llegar a tanto hogar en Linares, por la sintonía del programa y aquí estamos para que los conozcan un poquito más. Así es, pues para conocerlo efectivamente en qué se desempeña habitualmente usted, dónde lo conoce la gente, dónde lo puede ver. Bueno, actualmente estoy desempeñando labores en ONG Sur CREA, que es de desarrollo social y cultural, soy administradora agrícola de profesión, 44 años, nacido y criado en Linares y por eso están las ganas de hacer cosas por nuestra ciudad. En este sentido, ¿cómo se ha planteado en la campaña fundamentalmente que ha propuesto, porque a todo esto las atribuciones de los concejales son bien específicas, normativas, resolutivas, fiscalizadoras, en ese ámbito que le ha propuesto, por ejemplo? Bueno, recogiendo la inquietud de la gente prácticamente, estamos viendo, a mí me gusta trabajar en cultura y ver un tema que es muy sensible de Linares, que lo estuve viendo este último tiempo, es la salud. En salud a mí me sorprendió ver que se dan cuatro números de atención para algunos consultorios, que para mí es una falta de sensibilidad muy grande, para gente que tiene escasos recursos. Y por otra parte es la cultura, que quizás hace muy poco Linares en Cultura. Dentro de mis proyecciones es rescatar la Alameda de Linares, que está en un estado tristemente de abandono, con distintos grupos culturales Linares y hay harta gente que hace cultura. Y eso es unirlo, a los jóvenes sobre todo, e ir más o menos segregando la Alameda por sectores donde estén los adultos, donde estén los niños. Porque una inquietud grande en Linares es que la gente que conversa conmigo me dice que el día domingo aquí no hay nada que hacer. Es una vuelta al centro comercial de Linares o si no, el que tiene un poco más de recursos, a tal que ver alguna película. Pero nosotros tenemos que hacer cultura en Linares, porque aquí hay mucha gente que la hace. Esas propuestas, alguien podría decir, bueno, las puede hacer como dirigente, como actor social. ¿Por qué indicar en esta oportunidad o plantearse la necesidad de llegar a un consejo municipio para ser concejal? Claro, nosotros, mediante la organización donde yo participo, la hacemos. Pero al ser un, ocupar un cargo de connotación ya más electo popularmente, la llegada es más amplia y se pueden gestionar más recursos. Y hay otro tipo de llegada también más masiva, con traer a gente cultural desde afuera, hacer seminario aquí para la gente, la gestión de proyectos, por ejemplo. Eso es importante. Y lo otro dentro de eso también es intervenir la Junta de Vecinos. Para mí son las unidades principales de desarrollo de Linares donde el vecino, la primera instancia donde se reúne. Y ahí hay que enfocar porque generalmente la Junta de Vecinos está con gente que ya ha dejado de trabajar, están jubilados, tienen tiempo y son todas de honor. Entonces hay que perfeccionar, darle curso de administración, de contabilidad, el uso del computador porque el Estado, mediante la gobernación, le ha regalado computadores, pero no el cómo usarlo. Y hoy día las redes sociales son importantes para crear un fanpage o todas sus actividades, hacerlas públicas mediante las plataformas sociales. En este caso hay toda una visión crítica de los ciudadanos en torno de la participación de personeros en la actividad política. Y fundamentalmente los municipios. Ha quedado al descubierto, por ejemplo, la actitud de concejales con gastos importantes, por cierto, a embolsos del municipio, a viajes tanto nacionales, destinos turísticos y extranjeros también, por cierto. En este sentido, ¿usted tiene algún parámetro de conducta mínimo que usted diga, mire, en caso de yo llegar a ser concejal voy a hacer esto? Claro. Ha sido un tema que se ha tocado fuertemente. Yo entiendo que los concejales, nosotros al ser electo, espero, hay que viajar muchas veces a un ministerio cuando hay distintas comisiones que uno le debe participar. Pero los cursos de perfeccionamiento, desde mi visión, nosotros aquí en Linares tenemos un campo de la Universidad de Talca. Tenemos profesionales que pueden impartir sus cursos aquí en Linares, en la misma dependencia de la municipalidad o en la misma del campo de la Universidad de Talca. Y hacerla en doble jornada, mañana y tarde, y en mi forma de pensar que asistieran todos. Y hacerlo más masivo aún con algún dirigente social que quiera participar, que se quiera incluir, que se quiera perfeccionar en su labor como en sus juntas de vecinos, que también tuviera acceso a eso. Y además, a lo mejor, siendo más drástico, también que a uno le pagan por estar en el Consejo Municipal, ¿cierto? Debería también ser tomado como jornada de trabajo y descontarse su remuneración si no asiste, para que la obligación sea completa. Luis Vivanco Méndez, candidato a concejal independiente por el partido por la democracia PPD en la comuna de Linares. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué le puede decir a la gente en la casa? Bueno, a la gente le puedo decir que hay que ir a votar. Las cosas no están buenas, pero somos nosotros los responsables de sacar a los malos elementos que están. No todos son malos, pero privilegien a la gente nueva. Somos 50 y tantos candidatos. Hay una amplia gama donde elegir. Pregúntenle a su candidato, interroguen lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Porque yo he encontrado con sorpresas que ahí prometen hasta trabajo en la municipalidad, pavimentación de calle, cosas que uno no lo puede hacer. Entonces pregúntanlo, investiganlo y voten por quien ustedes quieran. Ojalá sea yo el favorecido, pero participen. Que es importante recordar que la votación es un derecho constitucional que nosotros tenemos y una obligación moral. Si las cosas no están bien, nosotros tenemos harta parte de responsabilidad en esto. Don Luis, que esté muy bien. Igualmente. Muchas gracias. A ustedes les invitamos a una pausa en TV5 Noticias y de regreso mayores informaciones.